Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. Al final eso es, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar, entonces de dónde venimos es una pregunta muy fuerte. Que ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria, son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen, no viven en ninguna parte. Pienso que la nostalgia tiene un carácter más personal. La nostalgia por la casa natal, la nostalgia por la ciudad donde uno nació, la nostalgia por la infancia. De modo que cuando yo hablo de la nostalgia y de ese momento primitivo, me recuerdo en mi infancia un país inmóvil, donde no se veían pasar aviones, donde parecía todo dormido, donde si el agua caía en la cocina, se escuchaba en toda la casa. Y pienso que memoria se refiere al conjunto de la historia que hemos vivido como país. El desierto de Atacama es una superficie muy grande, como Portugal, que es una reserva del pasado. Hay meteoritos enterrados, hay moluscos en grandes cantidades de la época milenaria. Hay momias de seis culturas diferentes, muy misteriosas, cuyos signos no han sido descifrados todavía. Y el desierto se parece al planeta Marte. Es rojo, hay arena, pero hay sobre todo una costra de sal que hace que los pies suenen cuando uno camina. Y hay también mujeres que buscan todavía los restos de los desaparecidos de Pinochet. Y las mujeres también están inmersas en este universo de arena, buscando a sus familiares, lo que transforma su aventura en algo sorprendente. Son un ejemplo de moral, de perseverancia y de valentía. Ellas comenzaron a buscar cuando Pinochet estaba vivo y fueron perseguidas, encarceladas, fueron liberadas, fueron procesadas. Y ellas continuaron, continuaron, continuaron. Y cuando estaban a punto de descubrir a sus muertos, Pinochet resolvió sacar los cuerpos y llevarlos a otro lado. Es decir, son cadáveres que han desaparecido dos veces. Es increíble. Y una de ellas, Victoria, me dijo, yo te voy a mostrar. Y en la película se ve, ella avanza unos pasos y comienza a... me enseña fragmentos humanos, óseos. Todo esto me hacía pensar que el desierto era un gran territorio para unir estas historias. Lo que gatilló definitivamente mi deseo de hacer la película fue cuando conocí los grandes observatorios astronómicos. El mundo entero está incrustado de política. Por eso a mí no me gusta mucho, por ejemplo, que hoy día se han puesto de moda los festivales cinematográficos de derechos humanos. Así como hay festivales cinematográficos indigenistas o dedicados a la mujer, que es una manera de dividir los problemas comunes, completamente indivisibles, que tenemos en la sociedad. Y desde ese punto de vista, sí, la astronomía también es política, porque de alguna manera los descubrimientos que van a surgir de la observación del cosmos van a modificar nuestra vida. Probablemente la energía oscura o la materia oscura contenga formas de energía que nos hacen falta y que de aquí a 20 años más van a empezar a producirse descubrimientos. Eso va a producir una revolución filosófica, moral, religiosa y política. Chile es un país muy aislado. No es una isla físicamente, pero es más isla que Cuba, por ejemplo. Por Cuba pasaron todos los colonizadores. En Cuba se conspiró para conquistar América. En cambio, nadie ha pasado nunca por Chile. Cuando el avión llega a Santiago, da la vuelta y vuelve. Es la estación terminal. Y la cordillera es tan potente, es tan alta y es tan ancha, que es una muralla. Digamos que la cordillera, como el cosmos, es bella, pero da susto también. Entonces, era un país inocente, donde había una institucionalidad liberal, burguesa, muy fuerte, heredera de la Revolución Francesa. Un respeto por las instituciones raro, porque en América Latina hay golpes de Estado cada año. En Bolivia había un pueblo bastante tranquilo, disciplinado, con disciplina de trabajo, pero aislado. Y Chile sale hacia la historia cuando Allende llega a la presidencia. Y todo el mundo viaja a Chile porque es el primer país donde se pretende hacer la revolución por vía pacífica. No pagar la guerra civil, sino que hacer las reformas, que esa fue la gran idea de Allende. Y después, por desgracia, Pinochet batió el récord también como un gran represor. Un represor verdaderamente cruel, que destruyó, digamos, con el petecto de barrer con Allende y sus partidarios. Barrió con todo, barrió con la universidad, barrió con los sindicatos, barrió con la institucionalidad, quemó los registros electorales. Fue una calamidad. En plena Guerra Fría, digamos, con todo el apoyo de Nixon y Kissinger. No es como hoy día que Chávez o Morales o el presidente de Ecuador o Lula se pueden mantener en un terreno de autonomía como Kirchner en Argentina. En ese momento, disentir de la política norteamericana era imposible. Y además, no teníamos pasado ni futuro. Era un país suspendido en el aire. Porque la historia en Chile nunca nos la han contado verdaderamente bien. Tenemos historiadores muy conservadores que han hecho de la historia de Chile una fábula siempre positiva. Nunca ha ocurrido nada grave. Y la verdad es que han ocurrido cosas bastante graves, sobre todo en relación a los indígenas. Recuerdo que cuando se celebró el quinto centenario de América, del descubrimiento, se habló mucho de este tema del Imperio Español, etc. A mi juicio, los mayores exterminadores de los indios chilenos fuimos los chilenos, no el Imperio Español. Y eso no se ha analizado. Es lo que en la película el arqueólogo dice. No solamente no somos capaces de analizar el golpe de Estado que pasó hace 30 años, sino que no sabemos nada del salitre, no sabemos nada de cómo los indios se murieron. A partir de tantos movimientos sociales, lentamente trabajados, y el hecho de que Estados Unidos está en una situación difícil con respecto a Afganistán, Irak, ahora el mundo árabe ha estallado, es tremendamente positivo, pero al mismo tiempo no sabemos qué va a pasar. De tal manera que América Latina ha quedado un poco en libertad de experimentar, de buscar un camino nuevo. Y yo creo que los distintos gobiernos de izquierda o de centro izquierda son muy positivos, porque de alguna manera ayudan a los pobres, que nunca los ha ayudado la clase industrial, la oligarquía latinoamericana nunca ha desarrollado planes de ayuda. Y sea lo que uno piense de algunos de los gobernantes latinoamericanos, yo creo que los pobres son los que más han ganado. Y eso es extraordinario. Y aparte de los pobres, yo creo que también la memoria histórica ha recibido un estímulo. El caso argentino, por ejemplo, es ejemplar. En Chile se ha resuelto un 40% de casos de violaciones a los derechos humanos. 40%. Pero falta el 60%, que es mucho. Y los gobiernos de la transición han ido muy lentamente haciendo cosas, pero poco. Pero la sociedad civil ha tenido la libertad de solucionar sus problemas, porque ese 40% que ha llegado a su fin ha sido el grupo de familiares, el grupo de periodistas honestos, de jueces honestos, el mundo de los derechos humanos, el mundo de las ONGs, las agrupaciones de mujeres civiles, son ellos los que hicieron presión. No los diputados, no la clase política. Y eso es muy bueno, que por lo menos se puedan expresar. Somos nosotros, los documentalistas, los que establecemos el álbum, las imágenes, de nuestro pueblo, de nuestro país. Por lo tanto, es una vocación fuerte, una pasión desinteresada de filmar lo que pasa. Hoy día es una época privilegiada, porque hay un movimiento de masas organizado en una gran cantidad de países, que están haciendo cosas interesantes, hay una participación popular que antes no existía, y es muy hermoso filmar esa participación. Digamos, traer la voz anónima del pueblo a primer plano. Hay que crear otro sistema democrático, moderno, con más participación ciudadana, y es posible hacerlo. Como la televisión, por ejemplo, que es una falsa colectividad, comunidad, que ejerce el poder. La televisión, tal como hoy día la conseguimos, no debería existir. No sirve ese chorro de imágenes que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche. ¿Para qué? Vamos a la escuela a aprender, nuestros padres nos enseñan a cortar la carne y a comer con cubiertos, y la televisión hace todo lo contrario. Nos transforma en gente incivilizada. Y en América Latina es peor, porque en América Latina hay grandes sectores de clase media ilustrada, hay una enorme cantidad de universidades, hay investigación en marcha, y no me refiero solamente a clase media, me refiero a todas las clases sociales. Y sin embargo tenemos una televisión que no se corresponde con nuestro Estado civil. Entonces estamos viendo constantemente una señorita súper maquillada por televisión que está leyendo unas noticias sin sentir nada. No está en el sitio de los acontecimientos. Se borran todos los idiomas extranjeros. Se tapa todo con una voz en off. No tenemos comunicación, por tanto, con lo que está pasando. Esa revolución audiovisual, que es la más próxima a nosotros, la tenemos que hacer. Gracias.